Sí, todo comenzó con un batir de alas que precedió una voz Vi una luz que me cegó y una estrella explotó en mi corazón, explotó en mi corazón Aquí todo es tan hermoso que no me extrañaría escuchar a todo el mundo cantar en vez de hablar Tenéis un cigarrillo, fuego me sobra como veis Con mi silencio mato necios, odio a la gente cruel Si alguien se aventura a entrar en mi alma todavía podrá ver Sí, revoloteando en el aire Plumas de las alas del arcángel San Miguel Aquí todo es tan hermoso que no me extrañaría escuchar A todo el mundo cantar en vez de hablar ¿Acaso no oigo todas esas voces hablando del bien y del mal? ¿Acaso no sé que mis palabras y actos a todos sobrevivirán? He perdido el juicio y han adelantado a hoy la noche de San Juan Dicen que me hablaba el mismo diablo ¿Acaso no sé que mis palabras de San Juan ¿Acaso no sé que mis palabras de San Juan Aquí todo es tan hermoso que no me extrañaría escuchar A todo el mundo cantar en vez de hablar? ¿Acaso no sé que mis palabras de San Juan